Metro PCS te invite este sábado 18 de noviembre de 2 a 4 de la tarde, donde te podrás ganar boletos para asistir al concierto de Intocable en el Arena Theater. No te lo pierdas, te esperamos en la tienda de Metro PCS en el 5628 Bel Air Boulevard, Houston. Te esperamos.